Cuando escucha Mercedes la guitarra piensa un pueblo en la canción sueña un obrero y es un canto de ternura su pañuelo de apasón de la esperanza en cualquier cielo el amor de la tarde en su vestido como un mar de eternidad sube a su pelo es un canto, es un grito la Mercedes es un pájaro del norte un barrilete de la tarde en su vestido ese canto de ternura es la Mercedes es un gris de noche y cielo es un intento su figura su figura que nos llama desde el viento una zafra una vendimia es la Mercedes el amor de la tarde en su vestido el amor de la tarde en su vestido como un mar de eternidad la ciudad sube a su pelo es un canto es un grito la Mercedes es un pájaro del norte es un pájaro del norte un barrilete es un pájaro del norte el amor de la tarde es un ba eben es la Mercedes A donde te irás volando Por esos cielos Brasita negra Que ilustra la claridad Detrás de tu vuelo errante Mis ojos gozan La inmensidad La inmensidad Peleros de la tormenta Se van las nubes Y en surcos de luz dorada Se pone el sol Y como sílabas negras Las golondrinas Dicen adiós Dicen adiós Vuela, vuela, vuela Golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Un cielo de barriletes Tiene la tarde Y el viento en las arboledas Cantando mar Y desandando los días Mi pensamiento También se va También se va Cuando se acorten los días Junto a mis sombras Y en mi alma caiga Sangrando el atardecer Vuelve Yo levantaré los ojos Pidiendo al cielo Volverte a ver Volverte a ver Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Vuela, vuela, vuela Golondrina Vuelve del más allá Vuelve del más allá Para ser tucumano De acuerdo al mandamiento Hay que temer la copla Y el vino sangre adentro La gente de mi pago Para empezar el día Revoja la esperanza En agüita de olvido Linda la tucumana Ojos de miel de caña Labios digo partido Melena de retama Hermano del paisaje Siempre cambié de viento Si herido de nostalgias A Tucumán he vuelto En Tucumán la zamba Crece como gramilla Y al hombre que la canta La tierra lo hace milla Si muere un tucumano Lo velan los cantores Con zambas de tormentas Y vidalas de sol Linda la tucumana Linda la tucumana Ojos de miel de caña Labios digo partido Melena de retama Hermano del paisaje Siempre cambié de viento Si herido de nostalgias A Tucumán he vuelto Tuve un flete criollo Y puro Veloz como tiro de onda Si en leguas a la redonda Nadie lo puso en apuro Y sin mentirles le juro Que era pa' correr liviano Sanito de patas manos Y para mayor consuelo Hasta creyó por el pelo Porque era color tobiano Y fue pa' una primavera Que andando de correrías Me acerqué a una pulpería Donde se hacían carreras La gente de las afueras Al ver mitoviano hermoso Resongaban recelosos Y de gusto a curiosearlo No hacían más que mirarlo Como sapo de otro pozo Un mocito comedido Como era de circunstancia Sin mucha preponderancia Sin mucha preponderancia Me cantó una falta en vido Yo de puro precavido Me fui al mazo y barajé Y enseguida contesté Mi tobiano es algo lerdo Cada vez que corro pierdo Ya le he perdido la fe Me hizo otro embiste el paisano Diciéndome Me acuñado Con ese oscuro Yo le corro a su tobiano Era de pinta liviano El flete que desafiaba Pero ya sin poner traba Dije pa' qué recular Nunca me ha gustado Echar Lo indecente De la tapa Y tu ítala paisanada Se jugó entera al oscuro Porque ellos creíban seguro Que era carrera robada Por eso es que casi nada Me costó jugarme entero No era el primer entrevero Que mis prendas y mi plata Se las confiaba Se las confiaba las patas De mi flete parejero Pocas partidas hicimos Y en cuantito emparejamos Gritamos 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 Vamos y vamos Como balazos salimos Quinientos metros corrimos A pura lonja y talón Pero en la definición Al oscuro tan mentao Casi le gané cortao Para evitar confusión Se le volvió serenata A los que creíban retreta Y hasta arrugaron la jeta Por la metida de pata Yo de entre a juntar la plata Que había ganado mi tobiano Después partí por lo sano Encillé y salí al tranquito Y de lejos pegué el grito Hasta la vista Paisanos Paisanos Chau 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 Presiento una zamba lejos Como florcita de arena Y acariciando el desvelo Mi corazón te recuerda Y acariciando el desvelo Mi corazón te recuerda El viento se arremolina Como la muerte en agosto Y en Tucumán el trapiche Está moliendo mi sombra Y en Tucumán el trapiche Está moliendo mi sombra Por si volvieras Tengo guardado aquel pañuelito Con que tus manos cobraran vuelo De lejanía Mi Tucumana te siento Como los auces al viento El viento Un cielo de flor de tal Y en Tucumán el arco Tirado por las veredas Se están bebiendo mis ojos Mientras me duele tu ausencia Se está bebiendo mis ojos Mientras me duele tu ausencia Bajo este sauce te lloro Sobre la piel de la tarde Y en la cresta del silencio Tu olvido me está matando Y en la cresta del silencio Tu olvido me está matando Y en mi nostalgia Quedó volando aquel pañuelito Con que tus manos cobraran vuelo De lejanía Mi Tucumana te siento Como los auces al viento Y en mi nostalgia Mi corazón parece una vasija, alfarería antigua de la raza, madre de vientre líquido y sonoro, con cavidad profunda que me estalla. Es como una vasija de ternuras, que me canta y me duele en madrugadas, donde guardo la luz de mis amigos, aquellos desde antes los que estaban, aquellos que me siguen en los siglos, desde mi ayer indígena hasta casa, dispersos por el mundo están conmigo, son como yo de tierra y de vidalas. Cruzan los días con un mismo sueño, de justicia, de pájaro y manzanas, quiero decir los músicos, amigos, mis amigos cantores, la esperanza, quiero decir los criollos, bailarines, esa sencilla gente de la danza, los del esfuerzo anónimo y sufrido, los dueños del don aire y de la gracia. Digo aquellos amigos, mis hermanos, que América del Sur soltó en el alba, dispersos por el mundo están conmigo, son como yo de tierra y de vidalas, los guarda esta vasija los contiene, este antiguo latido de la raza. Este antiguo latido de la raza, este antiguo latido de la raza. Imposible olvidar que la vida nos trae y nos lleva a donde crece el olvido, un latido de luz que la noche nos presta y nos quita su tiempo debido. En ganar y perder se nos va al corazón, pero lo que duele es vivir sin amor. En ganar y perder se nos va al corazón, pero lo que duele es vivir sin amor. Si el ahora es un mar tempestuoso, un páramo en sombras, un paisaje de heridas, el amor es la tierra que a todos reclama el camino para ir en la vida. En ganar y perder se nos va al corazón, pero lo que duele es vivir sin amor. En ganar y perder se nos va al corazón, pero lo que duele es vivir sin amor. Un cogollo de afecto y de hermano, al Jorge Zoraire y Alberto Carmona. En ganar y perder se nos va al corazón, pero lo que duele es vivir sin amor. En ganar y perder se nos va al corazón, pero lo que duele es vivir sin amor. 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 La cumbrera de su rancho, llena de ganchos de alambre Guarda bichos, ropa y fotos de tantos trabajos que hace Por pagarle sus favores, le cantó comadre Dora Deme un gajito de muña, para prender a una moza Con el rosario de huesos y un puñadito de guano Va secando en bichaduras, mingada por sus paisanos Se adormece un angelito, cuando le cierra la frente Ahuyentando la hojeadura, su agua bendita y aceite Enrollando un trapo rojo, sus manos miden ombligos Y encogidos del empacho, los changos manchan el piso Mi buena comadre Dora, cuando la llamen del cielo No se olvide sus yuyitos, por si algún santo anda enfermo No se olvide sus yuyitos, por si algún santo anda enfermo Se le dira a esas zonas Shurbán J Candidate La tarde se va despacio por esos cerros azules y en sangre toro se muere el horizonte de octubre. Y en sangre toro se muere mi Tucumán, el horizonte de octubre. Regreso, no sé qué busco, si ya no está lo que tuve, coplas, guitarras, amigos, por la quebrada de nubles. Coplas, guitarras, amigos, mi Tucumán, por la quebrada de nubles. Algo pasó que me fui, debe partir el que dude. Un ansia de andar camino, quise quedarme y no pude. Pero me llevé muy dentro mi Tucumán, aquella tarde de octubre. Bailando pise su sombra Y por qué no la retuve Zambas y adioses dejaron Llanto en sus ojos azules Zambas y adioses dejaron mi Tucumán Llanto en sus ojos azules En nombre de los que quise Con el tiempo se diluyen Vuelvo porque sin amigos No hay alegría que dure Vuelvo porque sin amigos No hay alegría que dure Algo pasó que me fui Debe partir el que dude Debe partir el que dude Una ansia de andar camino Quise quedarme y no pude Quise quedarme y no pude De octubre De octubre Regálame De decirle a mi tierra De decirle a mi tierra Cuanto la adoro Vuelvo Vamos pues viejo amigo Cantemos juntos Y que se oigan Y que se oigan tus versos Por todo el mundo Mi tierra Mi tierra la que ayer Me vio nacer Tiene olor Tiene olor aguardiente A trapiche Y café La quiero Si estoy lejos Con más ganas Como quiero a mi ruana Y a mi viejo carril Soy paisa Soy paisa Venturero Y soñador Tengo finca en el cielo Y negocio en el sol Mi orgullo Es mi ancestro montañero Para todo soy bueno Y en amor es mejor Mi tierra Mi tierra la que ayer Me vio nacer Tiene olor aguardiente A trapiche Y café La quiero Si estoy lejos Con más ganas Como quiero a mi ruana Y a mi viejo carril Antioquia de mi patria corazón Cuando escucho tu nombre Se estremece mi voz Por toda tu grandeza Y hermosura Ya no hay duda ninguna Antioqueño es mi Dios Por toda tu grandeza Y hermosura Ya no hay duda ninguna Antioqueño es mi Dios Antioqueño es mi Dios Por toda tu grandeza Y hermosura Y hermosura Y hermosura Mendoza Mendoza no me reclames Si te dejé mis recuerdos Porque desde mi partida Porque desde mi partida Siempre he sabido de ello Del sol que abrigó mi infancia La higuera y el patio viejo Y los adobes vencidos Y los adobes vencidos De mi casa Tiempo lejos Mendoza no me reclames Si esta copla Si esta copla en tu alma dejó Mendoza no me reclames Mendoza no me reclames Cuando yo pise tu suelo Mendoza no me reclames Mendoza no me reclames No ves que siempre regreso Mendoza no me reclames Mendoza no me reclames Mendoza niña En tu estrella En tu camino En la risa De una niña Allá dejé El mejor tiempo Un tiempo Vivo y alado Por eso Es que te amo tanto Como jamás Te han amado Mendoza no me reclames Si yo nunca Te he olvidado Mendoza no me reclames Si yo nunca Te he olvidado Mendoza no me reclames 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 La vida Esta noche de recuerdos y de ausencias Me devuelve tu mirada, me devuelve tu inocencia Esta noche de caminos recorridos De la noche en que soñando me aparece tu presencia Y me dice que te amo, que te amo como entonces Ahora triste y en silencio, lloro amarga soledad Te dejé por un sendero de caprichos Sin pensar que tú soñabas con los ojos que eran mi Dios Es el tiempo y la distancia que me enseña Que tu boca con la mía era un fuego, sol y tormenta Y hoy me veo ya muy solo, pues te amo Y es entonces cuando sufro este silencio Que me dice todo fue Noches de ensueños Noches de ausencia Solo me queda llorar Y es en mi guitarra que yo encuentro La alegría de tenerte hoy muy cerca como ayer Quiero que la vida me devuelva Tu sonrisa y esa dicha de saberte mi mujer Te dejé por un sendero de caprichos Sin pensar que tú soñabas con los ojos que eran míos Es el tiempo y la distancia que me enseñan Que tu boca con la mía era un fuego, sol y tormenta Y hoy me veo ya muy solo Pues te amo y es entonces cuando sufro este silencio Que me dice todo fue Cuando veas caminar por esas calles Una sombra que te nombra es la sombra del recuerdo El otoño con sus hojas ya resecas Te dirá que lo sublime fue verano, primavera Que te nombra, que te espera Que te llora, que te implora Y el silencio se hace carne En mi oscuro despertar Noches de ensueños Noches de ausencia Solo me queda llorar Y es en mi guitarra que yo encuentro La alegría de tenerte hoy muy cerca como ayer Quiero que la vida me devuelva Tu sonrisa y esa dicha de saberte Mi mujer Viento que vino del sur Fue su ardor de muchacha Polen moreno en su piel Y en su voz la fragancia Trajo el aroma feliz De la flor de su patio Ganas de darse y vivir Develaban sus manos Sé que un poeta la amó Y la puso en su canto Y que su canto lloró Cuando la vio partir De Buenos Aires morena Ojos de llama y milagro Fragua de besos que entregan Sus labios quemando Cuando regreso Hacia el sur Ni los besos le alcanzan Relampaguea de amor Y el adiós la desangra Hay que robar la del sur Y a la vida llevarla Darle a la noche la luz De su risa robada Sé que el poeta tembló Cuando pudo encontrarla Cuando pudo encontrarla Ella a sus brazos volvió Por caminos del sur De Buenos Aires morena Hay que robarla cantando Pájaros ebrios y estrellas La vienen llamando Y las cigarras del viento Le cuelgan su canto Ooooooooh